Es Celaya Guanajuato, es la cancha del Miguel Alemán Valdés, casa del líder de la Liga Expansión. Una casa que por cierto no ha visto triunfo visitante desde el 15 de febrero del año 2020. Ha pasado más de un año desde la última vez que el conjunto de Celaya perdió en este escenario. Toño Valle saludándolos con muchísimo gusto y agradeciendo que estén con nosotros. Es la fecha 12, jornada doble. La temporada pasada estuvo mucho tiempo también en la cima de la clasificación. Arranca ya entonces este compromiso correspondiente a la fecha 12. No hay nada Toño más hermoso que el de mostrarlo en cada partido. De momento lo ha hecho Celaya, ojo con esta pelota que quedaba viva. Puede venir disparo de pierna izquierda, va a venir disparo de pierna izquierda. La pelota pasa por un lado, la tuvo el conjunto de Celaya. Mauricio Galván robó el balón, se animó a probar de pierna surda y la pelota pasó cerca de la portería que defiende Ángel Alonso. Va a cobrar Daniel Cisneros, camiseta número 10, compasado en el máximo circuito. Educada pierna izquierda, llegó el remate a su goleador. Y con todo y eso siguen en la parte alta de la clasificación. El cobro es de pierna izquierda, el remate directamente a las manos de Alonso. Ahí la tiene Plasencia, que ha entrado en contacto bastante con el esférico en este arranque de partido. Y ojo con lo que puede hacer Johan Alonso, tocando hacia atrás, puede venir disparo. Va a venir disparo de pierna zurda a un equipo que defiende bien y que juega bastante bien como Celaya. Y ahora con Vergara, el partido se ha empezado a brincar la mitad de la cancha. Toca bastante bien ahí Vergara y se mueve. Y después con la pierna se alcanza a quedar con ese balón Ángel Alonso. La armaron bien los de Celaya, Mario. Después les faltó un poco de certeza y de puntería en el último toque. Se estaba armando la jugada por ese sector, querían ir hacia el otro. Después buscaban a Vergara, el toque no fue el mejor. Una buena finta y un buen movimiento para quitarse la marca de un elemento y animarse. Ir hacia adelante. Ahí falta, perecía o pedía a la gente del equipo de Oaxaca. Este es Vázquez, este es Vázquez. Le va a pegar Vázquez como se movió ese balón, Mario. La pelota parecía primero que se iba por muchos, muchos metros. Después cerró y Courtois o Le Courtois se quedó parado. Me parece que ha dado varias muestras, varias señales de que hay que tomarlo con seriedad. De que no va a ser para nada un compromiso sencillo para el conjunto de Celaya. Tocar la pelota por la derecha, Ochoa. Levante el servicio, el remate de Cabeza que alcanza a llegar era Euterio Jiménez. La pelota pasa desviada de la portería que defiende Ángel Alonso. Que es la línea más importante, lo logró, pero pasó mal. Sí, sí, no lo hace de forma correcta. Este es Vergara, puede recortar hacia adentro y Vergara, portería, decide mejor tocar. Le regresa en el esférico, saca disparo con poca potencia y ya tiene el balón Ángel Alonso. Está Galván, está Vergara, le va a pegar Vergara por encima de la barrera y por encima también de la portería. Compadre, porque estás adelantado, ahí se metió completamente solo. En posición ilícita el número 11, la tiene Vergara, le dicen encáralo. Y puede probar Vergara, va a probar Vergara por encima de la portería. En las acciones que ha tenido en el primer tiempo, ahí le va a pegar, levanta la pelota, el remate de cabeza, increíble. Al menos yo entiendo eso cuando se refieren a que el fútbol es de los vivos, de los que engañan. Qué buen toque de primera intención. Ojo, Mario, ahorita platicamos porque viene el disparo de pierna izquierda. Qué buena intervención por parte de Ángel Alonso. La hizo bien el Euterio Jiménez, la armó bien el equipo de Celaya, sacó disparo el número 28. Y qué bien, Ángel Alonso, mandando la pelota, tiró de esquina. Sin duda es la jugada más peligrosa de este hombre. Con toda la experiencia de Leobardo, es fácil identificar cuando viene siempre la misma jugada. Imagínate a alguien que tiene 550 partidos, disparo de fuera del área. Vámonos al otro lado. El cambio de juego es para Ochoa, que nos ha regalado pinceladas de buen fútbol el día de hoy. Recorta hacia adentro, le va a pegar de pierna zurda. Comentarte con el portero, sigue siendo Lecourtois. Sí, ahí el disparo, ya se queda Alonso con el esférico. Adelante, Mario. Los dos centrales son Leobardo número 23. No es el más rápido con el balón en los pies, pero toca bien el esférico. Lo va a hacer con Vergara, camiseta número 7. La tiene el andino, levanta la cabeza, toca y se mueve. Puede venir disparo y Yescas con el remate. Por encima de la portería de Ángel Alonso. Y si en el primer tiempo Oaxaca era vertical, Oaxaca elaboraba poco. Muchísimas gracias Lalo, como siempre. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. La pelota ahí la va a buscar Peña. La marca es el recién ingresado Reyes. La pelota la tiene Celaya. El Euterio va a tocar hacia atrás el disparo por encima. Discreto, primer tiempo. La tiene Yescas dentro del área. La marca de dos elementos. Yescas, Yescas, Yescas. Tocando hacia atrás. Le puede pegar Vergara. Le puede pegar Vergara. No lo hace. Toca con Galván. Le van a regresar al esférico. Era una buena jugada. Le estaban intentando bastante bien. Ochoa de pierna zurda. Bueno, sí, tienes toda la razón. Habrá que platicar ahí un poco con los jardineros. Hay que aplanar un poquito. Hay que echarle más agüita. Hay que ver qué pasa. El remate del tiro de esquina. Va a codrar de pierna derecha Vergara. Ahí está la pelota. Y lo que te decía hace rato, Mario. ¿Qué pasa por tu mente cuando ven ese tipo de cobros? ¿Era para mucho más? El disparo aquí va a venir de larga distancia. Y un desvío. Cuidado, ese balón bajaba con violencia. No llevaba demasiado. La pelota empezó a bajar muchísimo. Y Ángel Alonso, de forma fortuna, mandó otra vez a tiro de esquina. Y ahora el que roba la pelota es Juan Portales. ¿Hasta dónde va? Y sale el central. Fernando Morales, el volante. De recuperación. Disparo de fuera del área. Por un lado de la portería que defiende Esteban Le Courtois. Se animó a pegarle. Hace rato le pegó de pierna derecha. Él es zurdo. Buscando el espacio. Uy, qué buen movimiento hacía Julio Cruz. Y qué bien leyó la jugada a Leobardo López, Mario. No, y te iba a decir algo. Ah, caray. Uy, tarjeta roja para Esteban Torres. A mí, perdón, pero me parece que saca bien la pelota, Mario. La quiero volver a ver. Esteban Torres, me parece que saca bien el esférico. Y te iba a mencionar algo. Para que cabe este partido. A ver si se anima a Oaxaca. Tiene mucha gente ahí hacia adelante. La pelota la tiene Cruz. Toca de taquito. La hace bien. Y cuidado con esta. Cuidado con esta oportunidad. Puede venir el disparo. No llegó el disparo. Sí. Y el pase. Y cuidado con este. El disparo de pierna derecha. Increíble lo de Illezcas. Le pega con parte externa. De pierna derecha. Mario nos dijo dos oportunidades de peligro en los cuatro minutos. Con un nombre menos, Iguajaca está generando las de peligro sur la recta final del compromiso. Rechaza el equipo de los toros, Mario. El partido termina cero por cero. Cero por cero. Entonces termina el duelo, Mario. Muchísimas gracias. Un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. A nombre de Mario Carrillo, Toño Valle y Vicente Navarro encabezando esta producción.